Ya, si y nuevamente estamos en otro video, ¿qué dice? ¿Ahorita para dónde los dirigimos Alberto? Ahí vamos para A, para A. Bueno, con solo que le vean a esa toalla. Sin palabras, sin palabras, sin palabras sencillas. Y vea que ya casi ya no andamos así. No. Y nos dirigimos hacia un lugar a vivir una aventura. No sé, iba a ser serio eso. Bien quizás, pero no, ¿verdad? De una persona mini, serio. Ahí vamos a grabar unos dos videos. Ahora nos hemos decidido ir para el río. Supuestamente darles un chapuzón bajo. Hace muchos días habíamos planeado venir a disfrutarse. Pero estábamos como esperando que estuviera más pequeño, ¿verdad? Porque estas crecientes que han pasado, como que... A eso, por ejemplo, hace muchos días estábamos planeando ir a disfrutar el río un rato, a ir bañando y todo, pero no podíamos por la situación de la lluvia. Y más que todos los días estaba lloviendo, no dejaba ni un día de no llover. Estuvo bien llovioso todos estos días. Y ahora, como pueden ver, miren, hasta el cielo, bien azulito está. Está bien azulito. Oye, yo ya tengo más que un poco al alto. Ya es más poco. Sí. Este ahí. Y ahorita vamos a lo yo y Alberto. Ajá, solo yo. Pero... Solo yo, un pein. ¿Y qué? Solo yo, un pein. Pero supuestamente los bichos allá van a estar. Supuestamente allá van a estar ahí esperando. Vamos a ver qué están. Nada. ¿Están puntuales, zompa? Sí, porque nosotros sí íbamos puntuales una hora después. Ajá, acá abajo. ¿Ya estamos para allá ahora? Sí, hombre. Quiero ver. 39 minutos. ¿39 minutos? Sí. Vamos a ver si ya están ahí los demás. Qué bonito, se mira. Bien verdecito. Pero yo no. No, bien verdecito el paisaje. Pero yo no, amor. No, sí. Mira, a los días que estaba lluviendo no te íbamos a poder salir a esas horas. Fíjense que... ¿Siempre a esas horas que está lluviendo? ¿Los días que estaba lloviendo? Ajá. Yo todos los días iba allá a la posa del puente. Sí. Ay, pero qué chulada de posa esa. Ah, ¿allá o aquí? Este, allá al puente. Allá abajo, pero nosotros pasamos. Ajá. Sí, porque... Más agua. Ay. Las famosas acarreadoras. Si alguien... ¡Eh, mire! Y ahí los picaran. Muéstrales. Hay algunos de las comunidades. Ven, quizás... Dicen que estas hormigas, se llaman acarreadoras, que piden más, todavía más agua. ¿Quién nos vamos a ir? Ay, Alberto, me van a picar. Ahora tenemos que retrasar a los otros anillos. No vamos a poder ver. ¿Quién nos va a ir? Allí, ve. Sí, aquí. ¿Por qué salen tantos animales de esas? Porque, básicamente, no caen más de uno de los anillos. ¿Y quién le ha dicho esa creencia? Todo lo que comentan, porque yo no sé ni de dónde me entendió. De los antepasados. Ajá. Alberto y David iban a venir. Ah. ¿Ah? ¿David iban a venir? Ah, David es el promotivo de control de seguridad. Y acá no te vas a ver, creo. Ajá. Sí, este... Se comunicó ahí, pero es porque tiene... Se está tramitando un maíz y tiene que encontrar un maíz muy rico. Y aquí viene... ¿Puera? ¿Pero dónde iba a venir, entonces? No, no iba a poder. Me llamó. Ay, la poza. Sí. Sí, está acá. De ahí va a tirar ustedes a Peña. Hay miedo, me da miedo. Y mire. ¿Eh? Cree que no le han quedado piedras ahí. Pues ese es el detalle que... No sabemos si... Porque fíjense que... A la poza esa que le digo, la del puente. Ajá. Ahí está. La había dejado la muy arena. Limpita. Limpita. Ajá. Y dicen los bichos, según como ellos iban antes, dicen que este... Eso, tenía unas piedronas. Va a traer a nosotros, se va a agragarse mejor. Ay, sí. Sí tenía piedras, dicen. Ajá. Pero la dejó así. ¿Qué? 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 ¿Dónde va a estar? Este... ¿Para qué te puedes meter ahí para ver si no hay piedras? Llame a la mano. ¿Para qué te vas a meter ahí? ¿Le van a picar la...? Ahí, uy. ¡Uy! Este... Hermano tuyo tenía que ser. Mira, la madre la llamamos. ¡No, es bien! Ahorita la vamos a enfocar. ¡Ese alcanza a ver! ¡Ay! ¡Medio se alcanza a ver! ¿Quieres ver? Bien, bien. Ah, bien. ¿Se ve? Bien, buenito. Mira, mire. Vienes a dichotas. Ay, Alberto. Ya me iba a decir... Ya me iba a hacer decir una palabra que no tenía que decir. Una palabra turbia. Ajá. ¿No? ¿No? ¿En cuál video? ¿En cuál video? Es que... Es que... El amigo... Mari Kassi... Es que... Marcia... Es que... Es que... Ahí comentarles que ella... De la... Este... tirate yo sí si, tal vez le callan a pos usted usted fíjese que a lo mejor los hubiéramos pasado para allá y ya habiéramos grabado para acá y ya grabamos para acá vamos nos vamos a cruzar las quebradas vamos a cruzar un poco de grado y se caigó y se caigó si Alberto tan rápido que pasó tan rápido como pueden ver ahorita voy cruzando aquí el río y se caigó si me costo si me costo lo que pasa es que si caía Alberto hoy que creció más el río el puente los dejaban venir arriba y los llevaban hasta abajo cuando estaba lloviendo en el temporal ah si si yo lo vi y va que bajando venia la creciente si tienen valor ya tampoco y aquella que está abajo no es la julie no es la julie que está allá ah pues entonces regresamos en el próximo video porque ya no saluditos y bendiciones gracias